¿Qué tal amigos de Noticias Generación News? Les acompañamos Ray Cruz y Carlos Chardón a esta hora con ustedes para analizar las noticias más importantes del día de hoy. Inmediatamente comenzamos con el análisis, vamos a hablar del presidente Donald Trump. Donald Trump en Florida lanzó su candidatura, lanzó oficialmente su candidatura a la reelección como presidente de los Estados Unidos. Unos puntos importantes que hay que analizar. Número uno, en Orlando hizo el anuncio. Número dos, no sé, pero me da la impresión que no vi mucha oposición allí. Digo, sí había, pero no había una cosa tan grande como si hubiese montado en New York. Y número tres, dicen que recogió en horas, en las horas alrededor, alrededor de veinticinco millones de dólares. O sea, Carlos, ¿qué te parece? ¿Esto demuestra fuerza en Donald Trump o es una estrategia para mostrar eso mismo? Bueno, mira, ningún candidato que está arriba se arriesga a decir, voy a recaudar y y recaudan la porquería. Es que el niño yo te aseguro que ya estaba comprometido. Eso es lo que uno hace. Eso es, oh, pero no me digas que eso es como el telemaratón de la distrofia muscular, Carlos, que 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 cuando uno ya va allí, ya los cheques están hechos. Precisamente hoy es ahí. Esta es la realidad. O sea, que alguien llama y dice, mira, vamos a estar en Orlando, necesito recaudar veinticinco millones, dime quién los manda y ese día los vas a entregar. Precisamente aquí es que se hace. Bueno, pero de todas maneras, está corriendo mucho dinero ahí. Bueno, oye, esta es la apertura de una campaña que va a costar más de mil millones de dólares. ¿Por qué en un lugar demócrata? ¿Por qué en Orlando? ¿Por qué en Miami Day también? ¿Por qué? No, Orlando tiene una razón muy clara. ¿Cuál es? es una época que se ve en repulgar. Sí. Es número uno. Número dos. Es el centro de la comunidad puertorriqueña. En realidad no es Quisime, pero Orlando es la ciudad más grande de la zona, así que la gente asocia a Orlando con quién? Con los puertorriqueños. Con los puertorriqueños, claro. y los puertorriqueños del grupo étnico que más resentido está con con Trump. Con los comentarios que le ha hecho, las amenazas en Puerto Rico. Con razón o sin razón han logrado que los puertorriqueños estén resentidos. pues entonces como hace una buena persona dispuesta a jugarse todo se metió allí en la casa del trompo en la casa del trompo y al meterse allí por supuesto se aseguró de que todas las personas que estaban dispuestas a salir apoyarnos salieran. Esto fue una movilización masiva. pero Carlos ahora una pregunta que te hago no se supone que si que si él se metió en la casa del trompo los demócratas hayan hecho una demostración de fuerza grande. Los demócratas están verdaderamente están divididos pero no pueden porque están divididos más de un pedazo claro claro pero pero la la encuestadora o sea una encuesta de Kinnipiak dice que Donald Trump perdería con cualquiera de los demócratas hasta con Pocahontas pues mira eso es lo que yo espero están tan divididos aún así que no hay manera de de que le hagan un frente organizado número dos para que ellos meterse a hacer un frente organizado que les va a costar varios millones de dólares para tener allí gente que esté protestando si no vale la pena si no y cuando 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 ya no hay no hay liderazgo o sea porque quien lo haría lo haría Bernie Sanders lo haría Pocahontas lo haría este si si o sea no no hay una no hay un partido solo ahora en este momento porque están en primaria y es normal están en primaria precisamente y el mismo partido de Monta ha estado bajo muchísimo ataque entonces ha estado bajo muchísimo ataque pero el resultado entonces es que simplemente cuando él decidió hacer Orlando ya ya todos esos aspectos claro ahora Carlos te hago una pregunta porque Kenny Piag dice que él que cualquier demócrata le ganaría a Donald Trump pero yo recuerdo que eso mismo fue lo que dijeron de Hillary Clinton y la noche de las elecciones Hillary Clinton se había puesto los zapatitos nuevos se había estrenado un trajecito había ido al beauty fue hasta los chinos hacerse las uñas y no pudo estrenar nada de lo que había comprado Carlos bueno no lo que pasa es que decidió desde el de aceptar que había perdido porque emocionalmente tiene que haber sido muy difícil pero las encuestas fallaron o fue que o sea porque te lo digo porque ahora mismo le están vendiendo sueño a todos los candidatos de que Trump va a perder Trump va a perder Trump va a perder y esto como que yo lo vi incluso pudo haber sido una de las razones por la que en algunos lugares gente no salió a votar eso es una de las posibilidades te acuerdas la campaña de Don Luis Aferré para la reelección en 1962 así sí somos más muchísimos más y no salió reelecto porque éramos más muchísimos más del otro lado precisamente así es bueno Carlos Chardon ahora la pregunta es viendo tú las cosas que están pasando desde afuera viendo cómo se está moviendo el partido republicano cómo se está moviendo el partido demócrata también cómo tú desde tu punto de vista desde tu desde tu ojo clínico cómo tú ves las cosas en este momento Carlos en este instante si Chardon está corriendo solo cuando tú dices corriendo solo en el partido republicano en el partido republicano y en los dos partidos ok corriendo porque tú entiendes que está corriendo solo porque el ataque que la prensa detiene así que como los otros candidatos detiene a Joe Biden que es el que está por encima de todo pero por mucho ajá el ataque que le tienen es tan y tan feroz que a mí me da la impresión que ellos prefieren perder las elecciones a que gane Joe Biden espérate Carlos eso es fuerte lo que estás diciendo o sea preferiblemente perder las elecciones preferidamente a que gane Joe Biden definitivamente pero por qué mira en primer lugar Joe Biden representa el pasado del partido democrático Joe Biden era senador de Delaware cuando todavía había senadores racistas del sur que dominaban parte del senado de Estados Unidos y comete el error de decir para probar que él puede trabajar con todo el mundo él pudo trabajar con tal y con otro más oye le han caído encima como cucaracha en baile de gallinas le han dado una paliza oye pero y la prensa también ¿por qué? porque el hombre cometió el error de permitir asociarse con un pasado donde eso era fundamental esto entonces también te dice otra cosa Biden Biden en su estructura mental sobre las cosas que son importantes o que dicen que son importantes compartir con Estados Unidos está atrasado por lo menos 30 años 30 años pero ¿cómo es posible entonces que tenga tal apoyo a eso es bien importante no no es que la gente ve en Biden no es que la gente ve en Biden a Barack Obama no o sea no o sea algo que le da seguridad claro porque lo conocemos jugó con los racistas le hizo la vida imposible a Anita Hill cuando la la confirmación del juez Thomas es un tojón todo esto claro pero eso los los republicanos podrían sentir que los no los los del medio los moderados que que tendieron a darle el voto a Donald Trump por no irse a un extremo pueden ver a Joe Biden como uno de los suyos o sea un republicano podría votar por Joe Biden no por Bernie Sanders eso es o definitivamente ok porque porque él se está presentando como moderado claro y los moderados no pudieran votar por él un católico un católico practicante una persona que que va a la iglesia que que como hablábamos un día no es que está a favor de del aborto pero pues también creen los que quieran tener esa oportunidad o sea está moderado ahí pero un moderado es un hombre que se conoce es un hombre estable no va a ser nada que de las locuras que aparente aparente aparentemente hace Trump vale volverle a la nación un poco de calma y la verdad es que Trump agita a todo el mundo así es puede ser que la nación esté buscando un poco de calma alguien que apacigüe los ánimos y eso es lo que dice Biden yo puedo apaciguar los ánimos de manera que podamos establecer una agregación fructífera entre personas que no estamos de acuerdo si es bueno y Carlos en otro punto que tiene que ver con esto porque estamos hablando de Biden y de Donald Trump a Donald Trump parece que le ha ido muy bien y a y a el presidente de México AMLO el el parlamento mexicano ratifica el tratado de libre comercio entre Estados Unidos y Canadá por mayoría por una extensa mayoría bueno actualmente el 75% de los productos mexicanos donde se venden en Estados Unidos sí o sea que había que aprobarlo no hay de otra eso no es cuestión de de ponerse uno así yo no voy a aprobar sí eso es número uno número dos qué fue lo que amenazó Donald Trump con la cuestión de los inmigrantes a Centroamérica a Centroamérica que le iba a quitar el dinero y a y a México que le iba a poner los aranceles los aranceles ah en otras palabras iba a invalidar el tratado ese el cual el congreso mexicano acaba de aprobar por gran mayoría sí y cómo la calidad invalidará bueno porque el presidente por encima de los tratados que haya a menos que el tratado diga que no se pueden poner aranceles sobre un producto el presidente de Estados Unidos puede ponerlo pero oye no está tan bien AMLO ¿sabes? ¿por qué no está tan bien? el hombre ha comprometido 12, 14 mil guardias nacionales para la frontera ¿y los tienen o no los tienen? ¿los tienen o no los tienen? pero los tienen lo que pasa que los tenían los están preparando para luchar contra el narcotráfico y los asesinatos en masa tú me dijiste el otro día de que había 180 asesinatos en México sí oye esa era la función de esta guardia nacional ahora AMLO la ha redirigido a una cosa que no es parte de su promesa electoral así es 12, 14 mil personas una persona cada 100 pie serían 14 mil ciento 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 cuarenta un millón cuatro un millón cuatrocientos mil pies y un millón cuatrocientos mil pies es doscientas millas y hay tanta gente para cubrir oye y la ella tiene por lo menos 12 mil millas oye no hay tanta gente no son tanto nada no se va a lograr tantísimo dos deciden lo que se va a lograr es eso como parte de un programa mayor que ya está dando resultados uno está viendo televisión hoy y todo este fin de semana y esta semana pasada y tú ves cómo México está empezando a devolver personas a sus países de origen si ya ya la cosa se ha puesto fuerte allí pero claro no va a ser tan fácil porque como tú dices hay otros problemas dentro de México como para tener a toda su seguridad pendiente a la frontera me voy a decir la semana pasada que la ciudad de Juárez en México en México que es contigo al estado de Texas tú cruzas la frontera y entras en la ciudad de Juárez la ciudad de Juárez no tiene ya gastó el dinero de todo el año para atender a los migrantes así que el dinero tiene que venir de dónde del gobierno federal mexicano si de lo que esto lo que quiere decir es que mucho más dinero de lo que uno imagina va a tener que restringirse en México también para atender a los migrantes México está teniendo ahora el mismo problema que tiene Estados Unidos Estados Unidos lo que ha hecho es pasarle el problema a México la papa caliente si así es bueno vamos a ver esto es noticia generación news ajá nosotros de vez en cuando hablamos de cómo es que los grandes países mandan gente a que luche las batallas por ellos ajá lo que ha hecho el presidente el presidente es decir a los mexicanos ahora ustedes van a luchar esta batalla por mí por mí y la pagan oye y la pagan ustedes no me va no me va no me quieres construir el muro pues págate eso y se van a dar cuenta no hubiera sido mucho más fácil pagar el muro sí así es bueno esto es noticia generación de uso por ray cruz carlos jardón a esta hora analizando las noticias más importantes